Estos son los polémicos zapatos de Jesús, Nike Jesus Shoes. Fabricados por la marca Nike, contienen en su suela agua bendita sacada directo del río de Jordania donde Jesús fue bautizado. A la par de las agujetas tienen cruces de plata, en la parte trasera del zapato se lee el texto INRI y en su caja se te entrega un certificado de autenticidad. Estos zapatos se consiguen actualmente en un precio de 5 mil dólares y existen rumores que dicen que incluso el Papa los bendijo. No, 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 no. ¡Oye! Llegó Malone, increíble, esto era lo que faltaba allá, que inventaran. ¿Qué dices tú que estás mirando este video? Tú, 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 ¿te atreverías tú a comprar estos tenis? Los Jesus Nike que vienen con agua bendita, que vienen con crucifijo y toda la vaina. Nosotros los creyentes siempre andamos con un crucifijo, con una imagen de una de nuestras vírgenes, de una de las patronas de nuestro país en la cartera. Nosotros en mi país andamos con la imagen de la Virgen de la Altagracia, que es nuestra patrona, en México, Guadalupe, en Cuba, la Virgen del Cobre, en Venezuela, la Chinchiquirá, en Puerto Rico, la Virgencita María, y así sucesivamente. Gente, pero ahora esto es lo último. Yo no puedo dar fe y testimonio de que esto sea real 100%, pero me parece que hace unos meses que yo había escuchado que iban a lanzar los Jesus Nike ahí y ahora dicen que hasta el Papa lo bendijo. ¿Cuántos millones le habrá dado a Nike para que el Papa lo bendiga? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Que cojan ahora la palabra de nuestro Señor para negociar y para vender y para hacerse millonario. Ahora, yo les voy a decir una vaina a ustedes. Hasta yo lo voy a comprar. Yo tengo una noticia que yo he comprado carísimo del diablo y no me lo he puesto. Llegó la pandemia y tuve que dejarlo ahí, pues no lo iba a pisar. Oye esa vaina, ¿qué dices tú? Ahora es que tú eres un maldito negocio también. Un bautizo es un negocio del diablo para una iglesia, sale carísimo. Óyeme, los cinco hijos míos los bautizos me salieron carísimos. Tú vas a bautizar un muchacho a la iglesia. Y aparte de que tienes que darle un billete al cura para ese día, para yo abrirle la iglesia ese día para ti. Cuando llegan ahí el bautizo todito y todos los invitados, ah, pues él le pasa todito un sobre blanco, un sobre todito que todo el mundo tiene que parar. Y si alguien se atreve a decir, Excuse me, I have no change with me, don't worry. Bring your car, óyeme. Si por mano el diablo tú no tienes dinero de que tu cartera no tiene menudo, tú dices, ok, trae la tarjeta que nosotros aceptamos tarjeta en la iglesia, el diablo. O sea, el cura te está cobrando la entrada por bautizo. Para tú ir a un bautizo. Tú, 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 si te invitaron a un bautizo, lleva una papeleta de 50 para que la metan en ese sobre. Porque, oye bien, te dan un sobre, tú metes la cosa y pones tu nombre. Dicen que para ellos, di que rezar por ti y bendecirte. Entonces, pero esa mentira, o sea, para que tú pongas tu nombre y te va a obligar a meter un billete fuerte ahí. O sea, después de lo que yo pagué, porque era bautizo, cuando él me pasaba el sobre blanco, yo era el diablo. Para, a meter una de 50 a una de 100 y él miraba a uno así, le miraba la mano. Y tú sabes que los padres están al lado del cura. Y miraba a uno la mano así, a ver lo que uno iba a sacar de la cartera, diablo. No, pero, y esto, y estos farsantes llamados discapatores, que los patores, que te cobran una maldita entrada para tú digas irlo a ver, para hablar disparate, porque no te hablan de la palabra. Lo que te hablan es de chisme y de que la vecina, y que de tú, y que la mujer, y que el marido, y que el diablo. Y tú ves a todo eso, a raca, a vaca, a patores, con jipetas, con casas. Y los fieles, los que dan el demo, 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 cada vez más jodidos y cada vez más creyentes. Y yo no me dicen, ten fe, ten fe. Ahí vienen, vienen etapatoras, con tetaplásticas, cirugías por todos lados. Y le dicen a la goidita que le lleve el demo, ten fe. Y dile a Dios, y dale gracias a Dios que te hizo así, que la semilla. Pero Dios no te hizo así como tú estás. ¿Qué dice el público? Ahora vinieron estos. Los tenis de Jesús, la semilla. Ay, sácame de la aire. Esto es real. Yo no puedo, yo no lo creo. Yo no lo creo que esto sea real. Yo no puedo creer que esto sea real. Que ahora el público me dice, ay, sí, esos tenis, esas aguas, mi hijo de tu madre. Ay, va a estar protegido. No me va a pasar nada. No me va a llevar el diablo. No me voy para el infierno. No me va a pasar nada con esos tenis. Pues con ese precio más rápido te sale un atracador. Con el precio que tú te pones los tenis de la calle. Desde que yo vean esa cruz ahí, estos son los de 5 mil atracados. De casi agolpeados para tu casa. Diablo, hablen ustedes, lo comprarías tú. Comprarías tú los Jesus, estos los Nike nuevos. De verdad, tú lo comprarías. Piensa tú que deberías relajarle así con la palabra, con nuestro Padre Celestial. Coño, se están pasando, se están pasando, se están pasando. No.